Las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos. Atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico. Todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa. Además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno. Ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos.